En Escuelas Pías Malvarrosa ponemos al alumno en el centro y nos convertimos en los protagonistas de nuestro propio aprendizaje. En cada etapa educativa utilizamos diferentes metodologías. Con los que favorecemos nuestra autonomía, creatividad, espíritu crítico y emprendedor. Así como el trabajo en equipo y liderazgo. Nuestro objetivo es formar alumnos académicamente cualificados y comprometidos con el mundo en el que viven. Siendo capaces de responder a las necesidades que la sociedad reclama en cada momento. Queremos que el alumno encuentre en nuestro centro un lugar donde crecer y formarse felizmente. Y acompañar a las familias en la labor educativa que desempeñan. Nuestro ideario católico centrado en el modelo de persona de Jesús de Nazaret y el fundador José Calasán nos ayuda a transmitir a nuestros alumnos valores como solidaridad, compañerismo y respeto. Bienvenidos a Escuela Díaz Malvarrosa, el lugar donde comienza tu futuro.